Salsa Mimidodo Salsa Mimidodo Ay Karen, que olvido imperdonable ¿Se nos olvidó presentar a Chelo? Hola Chelo Ese soy yo Chelo, óigame Si que es imperdonable Pero bueno Hola, hola amigas y amigos Mi nombre completo es Violón Chelo Si, si, como el instrumento musical Mi mamá me puso así Porque es nuestra familia A todos, fíjense A todos nos gusta mucho la música Ay, mis compañeros del coro De la Casa de la Cultura Me dicen Chelo De cariño, claro Así que ustedes, lindísimas Karen y Maylin Y mis amigos de allá También pueden llamarme así ¿Así que? ¿Tú cantas en un coro, Chelo? Pero, 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 pero Lo dudan Claro que sí En el coro de la Casa de la Cultura De La Habana Vieja Y miren Mírenme bien Mírenme Mírenme esta ropa que llevo puesta Jeje Este es el uniforme de mi coro Me parece muy bien, Chelo Cantar en un coro es muy divertido Sobre todo Las personas que les gusta disfrutar de la música Y hablando de disfrutar ¿Cuántos de ustedes se fueron de vacaciones A otras provincias? ¿O fueron a la playa? Aquí yo fui a la playa Ay, como me divertí Hasta cogí hasta un congrejo Y casi un tiburón Bueno, Chelo Si fuiste a la playa ¿Escuchaste el sonido del mar? Ay, qué belleza O Los que fueron al parque Al jardín botánico Y al zoológico Escucharon el sonido del viento De los pajaritos Y de otros animales Sí Los que también visitaron lugares históricos Y otros sitios en la ciudad Escucharon el sonido de los autos Por las calles Las fábricas Las personas conversando Ay, como conversan las personas Bueno, y los carros Miren, miren, Maylín Así hacían los carros Eso era como una moto, más o menos Qué bien, Chelo Qué bien El sonido es nuestro eterno compañero Y a él nos vamos a dedicar hoy La presencia de los sonidos Los silencios y la música En la vida cotidiana del hombre Ustedes apreciarán Que estamos rodeadas de sonidos De música y de silencios Y que siempre nos acompaña Vamos a ver qué dice el oso De la gran casa azul sobre los sonidos Una flauta oyes tú Sabes cuando el tren se acerca Al oír su chuchuchu El trueno suena como un tambor La lluvia cintinea Como si fueran cientos de palillos Que golpean Donde quiera hay música Donde quiera hay música Presto mucha atención Y el aire suena sin cesar Oirás esa música Porque en todo hay música Y si prestas atención La música se escuchará El grifo que chorrea Suena un timbre para mí Y yo creo que la música Está en todo lo que oí Los sonidos me rodean Me divierte adivinar A qué cosa pertenece En ese ruido singular Donde quiera hay música Donde quiera hay música Los insectos zumban con paz Todo suena sin cesar Oirás esa música Porque en todo hay música Y si prestas atención La música se escuchará Y si prestas atención Sí, la música se escuchará También, amiguitos Podemos expresar algunos sonidos Internos y externos Que produce nuestro cuerpo Sí, claro Mire, lindísima Maylin Yo sé cuáles son Mire, fíjese usted Los internos Son los de nuestro corazón ¿Eh? Sí La respiración también Y los del estómago Cuando tengo hambre Que suenan cantidad Las tripas Bueno, amigos Vamos a hacer ahora Todos El sonido De nuestro corazón Fíjese bien Y mire usted Maylin Mire, mire El sonido de mi corazón Es así ¿Qué le parece? Muy bien Muy bien, Chelo Ese es el sonido De nuestro corazón Y es un sonido interno Algunos sonidos externos Los podemos obtener Con nuestras manos Cuando palmeamos O con nuestros pies Cuando taconeamos Ay, qué bien Qué bien Bueno, mire Usted verá ahora Mire, a ver Mire Voy a palmear Mire ¿Qué le parece? Muy bien, Chelo Así mismo Les propongo Jugar con el ritmo Ahora Vamos a producir Sonidos con nuestro cuerpo Maylin y yo Lo haremos primero Y ustedes Lo harán con Chelo Vamos a repetirlo ¿Listos? Y Muy bien Además También podemos realizar Los desplazándonos En el espacio Dibujando líneas rectas Curvas Diagonales O girando ¿Qué les parece Si los hacemos? Muy bien Muy bien, Chelo ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Te gustaría hacerlo? Claro, claro que sí Vamos a empezar entonces Pero yo prefiero que ustedes lo hagan Así que yo me fijo Claro, Chelo Y lo hago yo en mi círculo Nosotras te vamos a mostrar Y ¿Qué les pareció? Muy bien Oígame Qué bien Lo hice divino Yo creo que lo hice Casi igual que ustedes Claro que sí, Chelo Tú lo haces todo muy bien Muy bien Vamos a repetirlo, Chelo Sí, sí, claro Claro Miren En esta polirritmia Que acabamos de hacer Y un momentico Un momentico ¿Qué fue, Chelo? ¿Qué significa Poli... ¿Cómo dijo usted? Polirritmia ¿Qué significa polirritmia? Bueno, Chelo La polirritmia Es cuando percutimos Diferentes partes De nuestro cuerpo A la vez ¿Ya? Bueno, a ver Si yo me toco la cabeza Y me toco las palmas Así en los muslos Ya estoy haciendo polirritmia Claro, Chelo Ya, está bien Muy bien Fíjense bien, amiguitos Vamos a repetir Esta polirritmia Primero Con las palmadas Luego percutimos Los muslos En los brazos Y por último Hacemos chasquidos Girando ¿Comenzamos entonces? ¿Están listos, verdad? ¿Están listos? Listo, listo Muy bien ¿Listos? Y Dime, Chelo ¿Cómo te sentiste? Muy bien, maestra Yo hice las palmas Sobre mi cabeza Porque no pude Hacer los chasquidos Pero lo hice bien Los chasquidos Son más difíciles, Chelo Tienes que juntar los dos deditos Pero es difícil Es difícil Pero ¿sabe usted una cosa? ¿Eh? Que yo observando Y escuchando Yo noté que unos sonidos Eran diferentes a otros Unos más fuertes Otros más flojitos Sí, Chelo Muy bien No todos los sonidos Son iguales Y no todos vienen Del mismo lugar ¿Qué les parece Si ustedes Identifican los sonidos Propios de esa escuela? Recuerden Hacer mucho silencio Y escuchar con atención Los sonidos Que le lleguen a sus oídos Apreciarán Que no todos los sonidos Son iguales En dependencia Del lugar donde se encuentren En ese momento Les propongo Realizar un juego Karen Va a imitar un sonido Que se escuche Con más frecuencia En el campo Y los niños Que están a mi derecha La seguirán Yo Voy a imitar Un sonido Que se escuche Con más frecuencia En la ciudad Y los niños Que están a mi izquierda Me acompañarán Y los niños Que están en el centro Aquí Imitarán junto a Chelo El sonido Que él reproduzca Mire Yo voy a hacer El sonido De un animal Porque oiga Me encantan Los animales A ver ¿Qué hago? Ya Ya lo tengo Ya sé cuál es Pero no lo digo Dígalo usted ahora Bueno Pero si estamos de acuerdo Yo imitaré Este sonido Ese es el carro Sí Chelo Yo imitaré Este A ver Fácil La vaca Sí Chelo Es una vaca Y yo este El gato Pero lo importante De este juego No es imitar Solamente los sonidos Sino Expresarlos corporalmente Por ejemplo Chelo Si escuchamos Un sonido agudo Nos pondremos En puntillas de pie Con los brazos arriba Como el sonido Del gato Miau Miau Y si escuchamos Un sonido grave Nos pondremos Pegaditos al piso Como el sonido Del carro Brum 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 Pues entonces Si estamos listos Vamos a comenzar ¿Qué les parece? Claro que sí Karen Bueno empezamos Y Brum 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 Miau Muy bien Chelo Todos lo hicieron muy bien Pero creo que el equipo Que ganó Fue el de Chelo El de Chelo Y como premio Ah que goza Como premio Les vamos a regalar Un videoclip sobre el animal Que es Chelo Y los niños imitaron Amiguitos vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón Feliz 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 Mi negrito es un gatico Que parece de algodón Es un gato limpiecito Relamido y jugueto Le gustan las sardinas Y es amigo del rato Es un gato muy sociable Mi gatico de algodón Yo le puse vinagrito Por estar feo y flaquito Pero tanto lo cuidé Que parece vinagrito Un gatico de papel Estaba en un cartucho Cuando yo lo recogí Chiquitico y muerto de hambre Botado por ahí Le di un plato de leche Y se puso tan feliz Que metía los bigotes Las patas y la nariz Yo le puse vinagrito Por estar feo y flaquito Pero tan solo fui rey Que parece vinagrito Un gatico de papel Miao, miau, miau, miau Con cascabel Miao, miau, miau, miau Con cascabel No se va para el tejado Porque no sabe subir Y sentado en la ventana Mira la luna salir La luna es un queso Metida en un mar de añil Y mi gato se pregunta Si habrá sardinas allí Yo le puse vinagrito Por estar feo y flaquito Pero tan solo fui rey Que parece vinagrito Un gatico de papel Miao, miau, miau, miau Con cascabel Miao, miau, miau, miau Con cascabel Oye, que buen regalo El gatico vinagrito Nada menos Ay, gracias Gracias Karen y Maylin Que bueno que te gustó Me gusta, Chelo Ay, pero me encanta Ese gatico vinagrito Y nosotros hoy Nos vamos a cantar Eh Si, Chelo Si vamos a cantar Pero antes Vamos a relajar Todo nuestro cuerpo Con esta divertida canción Que se titula El Calixto Acompáñenos Amiguitos Vamos todos a cantar Porque tenemos El corazón Feliz Feliz Y vamos a mover Vamos a mover La cabeza Y vamos a mover Vamos a mover La cabeza Y si el calipso No suena más Yo me congelo En el lugar Y si el calipso No suena más Yo me congelo En el lugar Y vamos a mover Vamos a mover Las manos Y vamos a mover Vamos a mover Las manos Y si el calipso No suena más Yo me congelo En el lugar Y si el calipso no suena más, yo me congelo en el lugar Y vamos a mover, vamos a mover la cintura Y vamos a mover, vamos a mover la cintura Y si el calipso no suena más, yo me congelo en el lugar Y si el calipso no suena más, yo me congelo en el lugar Y vamos a mover, vamos a mover todo el cuerpo Y vamos a mover, vamos a mover todo el cuerpo Y si el calypso no suena más, yo me congelo en el lugar Y si el calypso no suena más, yo me congelo en el lugar Qué divertido ese calypso, qué manera de moverme Cuando dijeron quieto yo me moví, pero bueno Lo que sí Karen y Maylín, estoy relajadito, relajadito Mire usted los hombros, la cabeza, todo relajado, qué bueno Qué bueno, qué bueno Chelo, que estás ya relajado Así estamos listos para aprender la canción de hoy Amiguitos vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón feliz, feliz Todos juntos nos paramos, todos juntos nos sentamos Pues así obedecemos, nos paramos y sentamos Y los brazos extendidos, nos cruzamos y subimos Pues así obedecemos, nos cruzamos y bajamos Y los pies así juntitos, sentaditos derechitos Y así nos quedaremos silenciosos y quietitos Muy bien, si ya estamos sentados derechitos y bien tranquilos Vamos entonces a hacer el ejercicio de respiración Ya estoy listo Entonces Chelo, cuando yo ejecute un arpegio ascendente Que no es más que una escalerita hacia arriba Vamos a tomar el aire Lo retenemos por dos tiempos Y lo expulsamos cuando ejecute un arpegio descendente La escalerita hacia abajo La escalerita hacia abajo, Chelo Vamos a hacerlo todos juntos Comenzamos y tomamos el aire Lo retenemos por dos tiempos Y lo expulsamos lentamente Recuerden sin levantar los hombros Tomamos el aire Lo retenemos y lo expulsamos suavemente Por última vez tomamos el aire Y lo expulsamos lentamente Muy bien Chelo, no levantaste ni una vez los hombros Bueno, bueno maestra Pero me esforcé, me esforcé cantidad Entonces ya terminamos el ejercicio de respiración Y podemos pasar a la vocalización Lo haremos primero con las letras M o M Y luego con la frase de la canción que aprenderemos hoy Dulcemente el burro Primero vamos a hacerlo M o M Les demuestro Vamos a hacerlo todos juntos Y M o M o M Muy bien Chelo Lo hiciste muy bien Cómo lo hice, cómo lo hice Articulaste muy bien cada letra Sí Ahora vamos a hacer dulcemente el burro Muy bien Chelo Vamos a hacer dulcemente el burro Ay, qué rico Les demuestro entonces Dulcemente el burro 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 Te costó un poquito de trabajo las últimas Chelo Sí, sí, porque yo tengo, no tengo ese, ese, cómo se llama eso Bueno, cuando tenemos la voz muy aguda Chelo Sí Ah, bueno, es que no llegaba, no llegaba Karen Pero lo hice bien, ¿verdad? Sí, lo hiciste muy bien Bueno, claro, porque yo siempre lo hago todo bien Es verdad Chelo Te lo dije ahorita que tú lo hacías bien, bien todo Sí La canción que aprenderemos hoy se titula El burro Y es una canción tradicional Escuchémosla en la interpretación del coro de Remifá Dulcemente el burro Entona su canción Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Dulcemente el burro Entona su canción Pero la comida la reclama así La letra de la canción dice así Dulcemente el burro entona su canción Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Ahora vamos a hacer el ritmo del lenguaje de la canción Primero yo y luego ustedes Dulcemente el burro entona su canción Dulcemente el burro entona su canción Pero la comida la reclama así Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Hijo, 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 hijo Muy bien, muy bien Si ya vimos el ritmo del lenguaje de la canción Podemos aprender ahora la melodía por frases Primero yo la entono y luego ustedes Dulcemente el burro entona su canción Y Dulcemente el burro entona su canción Pero la comida la reclama así Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Hijo, 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 hijo Muy bien, entonces ya podemos entonarla completa ¿Les gustaría hacerlo? ¿Les gustaría hacerlo? Sí, claro, claro Vamos a entonarla Dulcemente el burro entona su canción Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Vamos a hacerlo con palmadas y con pisadas ¿Listos, Karen? ¿Listos? ¿Listos? Sí Qué bien, entonces empezamos Yo lo hago con palmadas Muy bien Yo, yo, Maylin Sí, muy bien, muy bien Y usted también, Karen Y Karen y yo lo vamos a hacer con palmadas y con pisadas Eso ¿Listos, Karen? Sí ¿Chelo? Sí, sí, listo Muy bien Tres y Dulcemente el burro entona su canción Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Ahora vamos a hacerlo con el acento Tres y Dulcemente el burro entona su canción Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Ey, ya hicimos el pulso y el acento, ¿verdad? Pero ahora falta el diseño rítmico Sí, Chelo Ahora vamos a hacer el diseño rítmico Pero con palmadas ¿Listos? 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 Tres y Dulcemente el burro entona su canción Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Presten atención a la canción Y se darán cuenta que hay momentos de silencio Veamos nuevamente el video de la canción Dulcemente el burro entona su canción Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Y se mete el burro entona su canción Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Y me di cuenta Los niños hacen pausa Y ahí se escucha el silencio Muy bien, Chelo Es cierto, Chelo Vamos a entonar la canción Y entonces cuando escuchemos el silencio Vamos a dar una palmada ¿Qué les parece? Muy bien, Karen Vamos a hacerlo entonces Tres y Dulcemente el burro entona su canción Pero la comida la reclama así Hijo, 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 hijo Muy bien ¿Cuántos silencios contaste, Chelo? Bueno, espérenme pensar A ver Uno por aquí Bueno, eran cinco silencios ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien, Chelo Fueron cinco silencios Como sé Nosotras también costamos cinco, Chelo Ah, sí Ah, sí, sí Oígame Pero qué interesante es eso, maestra Eso de los silencios Uh Ahora yo les pregunto ¿En nuestro entorno también hay silencios? Sí, Chelo También hay silencios Hay un momento en que el viento deja de mover las hojas de los árboles Y nosotros, cuando estamos dormidos También estamos en silencio Pero el silencio no dura mucho tiempo Porque siempre hay un nuevo sonido para interrumpirlo Oh, dígamelo a mí En mi edificio Claro, claro, Karen y Maylin Porque, óigame, fíjense El sonido siempre nos acompaña Un gato, una ventana Claro, claro Es cierto, Chelo Nosotros estamos rodeados de sonidos Pero bueno, ya se nos está agotando el tiempo Y tenemos que despedirnos Para aprender más Realicen una exploración del entorno que rodea sus casas Y escriban cinco nombres de los sonidos escuchados Para ver si ustedes son capaces de percibir Cuántos sonidos diferentes hay a su alrededor Y ahora sí se nos terminó el tiempo Maestra, ¿puedo decir los sonidos? Ya No, Chelo Esos sonidos son para los niños televidentes Ay, ya Entonces, con ustedes, amiguitos Fue grandioso compartir Volveremos a encontrarnos Con más canciones y juegos para ti Chao Ya estoy aquí Con mis amigos Mira que bien la vamos a pasar Traigo canciones y bien sorpresas Estamos listos para empezar Venir, venir Juega conmigo Que de mi mano te invito a soñar Un mundo nuevo de fantasías Donde podamos jugar y cantar